No puedo creerlo, aún no puedo creerlo. Mucha gente diría, no se imagina cuántos deseos que tenía en llegar a tener la edad que tengo. No se imagina cuántos sueños tenía, habíamos planificado con mi esposa, con mi esposo, tener tantos años y tantos hijos. Íbamos a hacer este proyecto y ahora se atravesó una crisis, se atravesó el virus, se atravesó la crisis económica. No puedo creerlo, no estaba preparado para eso. Yo percibo mucha gente en el mundo que están con la cara de asombro en medio de esta pandemia, diciendo no puedo creerlo. Nadie me avisó de que en el año tal o cual iba a ocurrir esto a nivel mundial. Aunque hay dos maneras de decir no puedo creerlo y la dejo para el final la otra, te quiero decir que he averiguado y he investigado gente que ha logrado salir adelante y que aún se han hecho famosos. Todos, todos han atravesado crisis, todos han atravesado problemas. Yo sé que mucha gente ve el éxito. Algunos, cuando me han escuchado contar cómo empecé con estos audios, estos videos, hoy sí llega muchísima gente y queremos que nos ayudes a que mucha gente se pueda suscribir al canal Amigo de Dios para llegar a muchos más, pero no empezó todo así. Todo empezó, hace ya va para siete años, cuando estaba muy triste, estaba en medio de una crisis, un día de lluvia y no sabía qué hacer. Me gustaba tocar la guitarra, escribir poemas y dije voy a grabar, voy a grabar un audio para expresar lo que siento. El primer audio era titulado Derrama como agua tu corazón. Era un momento de crisis, sin embargo Dios lo ha llevado a lo que es hoy. No puedo creerlo, mucha gente está ahora mismo con esa cara de asombro. Algunos me dirían, venga le voy a contar, siéntese, le quiero contar. Y algunos si tuvieran la oportunidad me llenarían de datos, me contarían cómo empezó todo, cómo surgió la crisis. Me contarían los sueños que han quedado truncados por X motivo. Debes resistir, debes creer y confiar en Dios. Debes levantarte, debes surgir como el ave fénix, sacar fuerzas de cualquier lugar. ¿Quién lo va a hacer si tú no lo haces? Hoy es el día en que Dios me envía a tomarte de la mano, literalmente levantarte de ese lugar. Seca tus lágrimas y comienza a decir de esta voy a salir. Dilo, de esta voy a salir. De esta ya voy a salir pronto. Y a veces hay otros, hay otros no puedo creerle. Mucha gente dice, no puedo creerlo. Cómo Dios me envió esta bendición sorpresivamente. No puedo creerlo que Dios me haya hablado. No puedo creerlo que recibí esto, que hace años lo estoy esperando. Es el momento cuando tenemos ese asombro de decir, no puedo creerlo por algo bueno que Dios ha previsto. Oro a Dios para que Dios te sorprenda con lo que no esperas, pero que sean todas bendiciones. Oro a Dios para que Dios abra ahí donde te encuentras ríos en las alturas. Que abra ríos de bendición. Yo percibo muchos de los que escuchan estos videos, si lo crees, si lo capturas, si lo arrebatas, si dices, eso es para mí. Yo oro para que Dios te sorprenda en esta parte del año. Que te sorprenda impresionantemente. Y puedas decir, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Dios me sacó rápidamente del COVID. No puedo creerlo. Dios hizo este milagro económico. Yo no esperaba eso. Y Dios me sorprendió. No sé el nivel de fe que tienes hoy. Pero ahí donde te encuentras, en ese lugar, en esa situación, yo te invito a orar juntos hoy. Y decirle, querido Jesús, hoy te invito, una vez más, a sorprenderme. Yo confío y creo en ti. Querido Jesús, hoy es el día que yo he estado esperando por mucho tiempo. Gracias porque me voy a asombrar de las cosas maravillosas que tienes reservados para mí. Gracias porque me voy a asombrar de las cosas maravillosas que abres en las alturas ríos. ríos de felicidad, ríos de sanidad, ríos de abundancia. Y lo mejor está por venir de tu mano. Oro en el nombre más hermoso de todos, el maravilloso nombre del Señor Jesús. Amén. En los próximos días, si creíste hoy, en los próximos meses, no podrás creerlo. Dios, ese Dios que te ama, con toda seguridad, te sorprenderá. Amén. Para Dios, no hay nada, nada imposible. Amén. Si te gusta este video, colócale like. Suscríbete al canal Amigo de Dios. Y compártelo a muchísima gente que lo necesita. Cada día, seremos más. Amén.